El serbio, 23 de junio de 2018, 12 y 25 Novak Djokovic, vuelve a una final un año después de la que ganó en Eastbourne en 2017. El serbio buscará este domingo coronarse por primera vez en Queen's ante el croata Marin Cilic, después de que los dos cumplieran los pronósticos en las semifinales. Para tener la oportunidad de luchar por su primer título de la temporada, Djokovic, tuvo que frenar la buena racha del francés Jeremy Chardy, al que venció por 7 a 6, 5, y 6 a 4. Esta será su octava final en hierba, con victoria en la mencionada de Eastbourne y las de Wimbledon en 2011, 2014 y 2015, mientras que perdió las de Wimbledon 2013, Halle 2009 y Queen's 2008. La de 2008 fue su mejor actuación en el club de tenis de Queen's, aunque tuvo que conformarse con el subcampeonato al perder en dos sets con Rafael Nadal que semanas después conquistaría su primer Wimbledon. En la final se encontrará con Cilic, quien se impuso al australiano Nick Kyrgios en las semifinales del torneo londinense por 7 a 6, 3, y 7 a 6, 4. El croata, campeón en esta pistas en 2012, disputará su segunda final del año, después de la que perdió en el abierto de Australia con Roger Federer. Kyrgios pese a los 98, Aces, que firmó a lo largo de este torneo, se quedó por segunda semana consecutiva a las puertas de su primera final en hierba.